No sé por qué me voy No sé por qué te vas No sé por qué tú y yo tenemos que luchar Tú me culpaste a mí y yo te culpo a ti La culpa es de los dos y este calor se va No, 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 no intentes recordar Nuestros buenos momentos, no, pues temo volverte a amar No, 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 mejor dejarlo así Mejor dejarlo allá ¿Por qué intentarlo mal cuando el amor se va? Porque sufrir por él, él no nos quiere ya No, 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 no intentes recordar Nuestros buenos momentos, no, pues temo volverte a amar No, 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 mejor dejarlo así Mejor dejarlo allá